¿Cuándo te grita loco? Ajá. Ahí está. Ahí está. Hermana, es todo lo que te creció desde que viniste. Ajá. Oh, no. Oh, no. No, no. Vamos a ver en los comentarios de los del dinero. ¡Apagada! 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 ¿Puedes estar conmigo? ¡Puedo ser como un poco! ¡Apagada! ¡Fuera! ¡En inicio de las mares! ¡Apagada! ¡¡PA! ¿Puedo comer un poco? ¡Puedo comer un poco! ¡Apagada! ¡Gracias! O tal. Quédamos ayudarte aации. Quédamos a la vez. Quédamos a 그때 de nuevo. Gracias por ti. Te voy a hacer al proceso. He avoid beginning. ¡Kacita! ¡Muy bien! Uno. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Se trae la obra de un arte? No es hasta nada. Lo teníamos que estar con él. La obra de la obra del arte no es un arte. Tenemos que ir a dar la obra. Sobre el arte de la obra. Se trata de la obra. Se trata de la obra. Adiós, un 300 000 personas a un nero. Vamos. No se dice nada. Top 10, ¿pide qué? ¿Qué ha? ¿Ya hay tiempo? Top 10, ¿quieren qué? Para que haya un fin de 반�os cosas, ¿sí? ¿Qué es lo que me da? ¿Puedo usar el nombre de vosotros? ¿Era lo que tiene que ver, no? No, no hay nada. ¿Qué es el arroz por la parte? ¿Qué es el arroz? Se vol. Tengo que verlo... Esto es un versículo, que me quiera ver conmigo, que me haga la gloria. Mimimi, ¿quiénas luchas? En fin de ser como, pero sí. Pero sí, 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 sí. Mimimi, ¿qué es lo que me hace? Mimimi, sí, 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 sí. ¿Puedo ir a dónde? No sé. ¿Puñeis tarde? ¿Puñeis tarde? ¿Puñeis tarde? ¿Puñeis tarde? ¿Puñeis tarde quiero tocar. ¿Puedo ir a ver para el�ón? ¿Puñeis tarde? ¿Puedo ir oír ad", ¿Den glacé. ¿Puñeis tarde? ¿Puñeis tarde? ¿Puñeis tarde? ¿Puedo ir aés? ¿Puñeis tarde? ¿Puedo ir a ver si que pueda decir? ¿Puñeis tarde? ¿Puñeis tarde? y 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 ¿Cómo se calcinó la planta defensa? ¿Cómo se calcinó? ¿Cómo se calcó? ¿Cómo se calcó? Pero no, no tengo quien te preste, tengo todo lo que digo desde mi parte de Facebook Yo me voy a ver el Facebook de todos los amigos. Pero no hay un tronco. Y luego post... ...seis... ...es... ...es... ...que es el Vogue Universe. Pero todos los que se postan en el video, ...seis el video de la vida. ... ...seis el video de la vida. ...seis el video de la vida. ...seis el video que tenemos que hacer algo rápido. Porque la gente se encuentra en la fazenda de una mezcla de otra vez. Hay una mezcla de un grato, hay una cocina, hay una mezcla de un grato, hay una mezcla de un grato. Perfecto. Esto es un grato. ¿De dónde se quedó? No hay un grato. No me decimos que no sé qué es un grato. Este es un grato de una ciudad. Sí, es verdadero que me da un beso. No hay nadie que se sienta en el mundo. Si usted se sienta en el mundo, usted se sienta. No, no? Si usted sabe que le gusta Brasil, usted se sienta. Si usted sabe que le gusta de la barça, usted se sienta. Pero en el mismo tiempo, hay gente que no se sienta, pero no quiere que se sienta. No quiero que se sienta. Pero no quiero que se sienta. Justo de hecho. Actitud de hecho. Entonces, me gustaría ver que te permitió que que se mantiene, porque puede comprar un pará de pará. Debería... 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 ...la mejor mi cara. Es lo que es el grito. ¿Qué es lo que se puede hacer? Lo que se puede hacer es un 3F, así que no entiendo. Yo entiendo que no entiendo que me guste. ¿No entiendo que me guste? ¿De acuerdo? Porque hay un fan de los que me guste. ¿No entiendo? ¿No entiendo? ¿No entiendo? ¿Te...? ¿Por eso de investigación? ¿Quién ice? ¿Pues sí? ¿Puedes pasar usted? ¿Por qué...? dono como que ya hicimos la práctica serás dos ¿cóste así no porque si no ¿Dónde está tu trabajo!? ¿Bien que es el trabajo? A embargo, primeramente se puede dar... No. Ahora se puede dar. Ahora tu puedes dar el gobierno o te llere. Ahora tú puedes dar 20 o 10 o ese Ahora tú puedes dar tu actitud. Es una actitud de este tipo. Me alegra. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No está bien. ¿Dónde está? ¿No hay nada? ¿No hay nada que me preguntar? ¿Dónde está? ¿Pero qué ha como el profesor no? ¿Dónde está? No hay, no hay. ¿Dónde está? ¿Dónde está alguien? ¿No hay algo que me gustó? ¿De ese tipo? ¿Verdad ¿No? ¿Dónde está alguien? ¿Dónde está alguien? ¿Qué es lo que se está haciendo? Y se le agradezco. En inglés, no se le agradezco. Si no se le agradezco, no se le agradezco. ¿Cómo se le agradezco? Hay un problema con el inglés. Y con Nóm. Pero no se le agradezco. Los niños tienen un buen trabajo. No hay un buen trabajo. No hay que hacer nada. No hay que hacer nada. por qué, pero él bien. Es un poco más que me gustan. Los idiomas en inglés son los que me gustan. Los idiomas, los idiomas, los idiomas. Los idiomas, los idiomas. Me gustan por favor. ¿Puedo decirlo? Los idiomas en inglés, no se me gustan. Los idiomas, los idiomas, los idiomas. Se pueden darme un poco. Pero hay alguien que me gustan. Los idiomas, los idiomas. Los idiomas. ¡Suscríbete al canal! 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 y 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